¿Qué es el pueblo boliviano? El gobierno del pueblo siempre fue que el proceso censal se realice lo más pronto posible en las mejores condiciones, con una planificación eficiente y que sus resultados sean precisos y completos y de calidad, porque es nuestro censo del Bicentenario y debe ser nuestro mejor insumo para la planificación económica y social en todos los niveles de gobierno. Más de una decena de países en la región se vieron obligados a reprogramar su censo en estos años y el único lugar donde lamentablemente se hizo el censo una bandera política fue en nuestro país. Tomando en cuenta estos y otros elementos, los organismos internacionales especializados en censos que acompañan el proceso censal de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y otros países, recomendaron la realización del Censo de Población y Vivienda en octubre del 2024, con el fin de cumplir con todas las gestiones y criterios técnicos en base a estándares internacionales. En este escenario, el 12 de julio de este año convocamos al Consejo Nacional de Autonomías como máxima instancia de coordinación de todos los niveles de gobierno, que aglutinan gobierno nacional, gobiernos autónomos departamentales, sistemas asociativos municipales, autonomías indígenas originarias campesinas y la región autónoma del Gran Chaco. El único tema a tratar fue el Censo Nacional de Población y Vivienda y el único ausente fue el gobernador de Santa Cruz, al igual que en el anterior Consejo Nacional de Autonomías, donde abordaron temas de salud y economía. Recogiendo las propuestas planteadas por las autoridades que participaron en el Consejo Nacional de Autonomías, mostrando su voluntad de diálogo y coordinación más allá de colores políticos y con la finalidad de asegurar un censo inclusivo que llegue a todos los hogares bolivianos, emitimos el decreto supremo 4760, que señala realizar el censo máximo hasta mayo-junio de 2024. De esta manera convocamos y sostuvimos procesos de diálogo y socialización sobre el proceso censal con distintos actores representativos de nuestro país. Desde el 12 de julio hasta el 2 de noviembre, recorrimos los nuevos departamentos, nos reunimos con alcaldes de las ciudades capitales más el alto, gobernadores, rectores del sistema universitario, autoridades de las autonomías indígenas originarias campesinas, el sistema asociativo municipal, así como con organizaciones sociales del Pacto Unidad y la Central Obrera Boliviana. Por primera vez en nuestra historia, un censo ha sido abordado de manera participativa e inclusiva, con tantos espacios de diálogo, socialización, coordinación y construcción colectiva. Sin embargo, fueron los representantes del denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, y hay que decirlo con claridad, quienes en varias oportunidades abandonaron y omitieron estos espacios de diálogo e hicieron fracasar el arribo a puntos de encuentro, porque lamentablemente algunos miembros de ese comité instrumentalizaron el censo para sus ambiciones políticas. Ante este escenario, es importante señalar que el Instituto Nacional de Estadística no detuvo su trabajo de socialización y continuó recorriendo nuestra patria. Como gobierno nacional, presentamos varias propuestas, y en reiteradas ocasiones, seguimos insistiendo en el diálogo como el mejor camino para llegar a un consenso con autoridades y representantes cívicos de Santa Cruz, que ya se encaminaban hacia un escenario de confrontación. El 21 de octubre, un día antes del inicio del paro cívico, nuestro gobierno nacional, mostrando una vez más su predisposición al diálogo y construcción de un censo con todos y para todos, hizo una propuesta. En conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia planteó que el Censo Nacional de Población y Vivienda sea en el mes de abril del 2024, manteniendo la calidad técnica y que la distribución de los recursos de coparticipación tributaria se realice en octubre del mismo año, para no ir a un paro indefinido, innecesario, que causaría muchas pérdidas al pueblo cruceño. Pero la dirigencia del Comité Interinstitucional ni siquiera consideró esta propuesta como base para ideologar y arribar a acuerdos. Simplemente la rechazó, indicando que el censo debería ser el 2023 o nada, cuando lo más importante que se demandaba a un inicio era la distribución de recursos, que fue lo que propusimos ya en esa oportunidad. Al día siguiente, el 22 de octubre, el primer día del llamado paro cívico pacífico, en una mesa de diálogo, transmitida por todos los medios de comunicación, el gobierno nacional planteó una segunda propuesta que fue entregada también por la ministra de la Presidencia al presidente del Comité Interinstitucional. Siempre buscando que no se castiga al pueblo cruceño, con una medida totalmente innecesaria. Se trataba de una nueva normativa en la que se dejaba abierta la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda para que ésta sea definida por una comisión técnica. Esta propuesta también fue rechazada por el Comité Interinstitucional, quienes, como es de desconocimiento público, abandonaron la mesa de diálogo en Santa Cruz, incluso antes de conocer la misma propuesta, señalando que el decreto supremo debía decir 2023, 2023 o nada. Por lo que queda claro que algunos dirigentes cívicos de Santa Cruz y la gobernación, lamentablemente, nunca tuvieron una verdadera voluntad de diálogo ni de encontrar una solución, pues en todo momento truncaron los acuerdos a los que se podría haber llegado antes de ocasionar tanto dolor y perjuicio al pueblo cruceño. Posteriormente, nuestro gobierno convocó para el 28 de octubre en Cochabamba a todas las autoridades electas de nuestro país, gobernadores, alcaldes de todos los municipios, autoridades de las autonomías indígenas originales campesinas y de la región autónoma de Ranchaco, además de los rectores del sistema universitario, a un histórico encuentro plurinacional por el censo con consenso. De esta manera, más de 300 autoridades electas democráticamente se reunieron en Cochabamba y entre los acuerdos donde existió unanimidad, resaltó tres importantes acuerdos. El primero, que el censo debe ser técnico, no político. Según, que la fecha del censo debe ser definida a través de un proceso técnico. Y tercero, que el censo debe ser inclusivo para no dejar a poblaciones sin censar, pues en nuestro Estado Plurinacional todas y todos contamos. Siendo el censo un tema nacional que incumbe a los nueve departamentos y recogiendo los acuerdos del encuentro plurinacional por un censo con consenso, es que el 4 de noviembre, en Trinidad, Beni, a la cabeza del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional de Estadísticas, se instala la comisión técnica para analizar la fecha del censo, conformada por técnicos de gobernaciones, alcaldía, sistema asociativo municipal, autonomías indígenas originarias campesinas y la región autónoma del Gran Chaco, y universidades, junto a dos organismos internacionales, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE. La comisión técnica estuvo conformada por 41 delegaciones, de las cuales 5 abandonaron las mesas de trabajo sin sustentar ni convencer sobre su propuesta de llevar a cabo el censo el año 2023. Es importante mencionar que durante más de 50 horas de trabajo se escucharon y atendieron todas las propuestas sobre la posición del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Quiero decir lo siguiente. Hemos escuchado la propuesta técnica que presentaron con la mayor amplitud, pero no ocurrió lo mismo de parte de esa dirigencia para escuchar otros criterios que tenían el sustento técnico correspondiente y tampoco ellos escucharon las posiciones de otros departamentos. Esto es creer en la democracia sólo cuando se beneficia a unos y no se toma en cuenta la voz de otros que mayoritariamente van en otra dirección. Eso, política y moralmente, no está bien. Quiero aclarar que no estoy descalificando al Comité Interinstitucional ni a los cabildos que convocaron, pues siempre que estén en el marco de la democracia el respeto y una convivencia pacífica donde se tomen en cuenta los derechos de todas y todos son válidos. Pero lo que no comparto es que se haya mentido al pueblo cruceño, que se haya pretendido generar una convulsión social utilizando el censo como bandera política, que se haya buscado trasladar el conflicto a otros departamentos para propagar la violencia y que además una protesta que desde el primer día no fue pacífica. Que esto se haya convertido en un bloqueo forzoso de calles y carreteras que provocaron zozobra, temor, angustia, hambre, desabastecimiento, cobros, violencia, inseguridad, accidentes, asesinatos, violaciones y crímenes en Santa Cruz. Asimismo, es necesario señalar que hay otra Santa Cruz que no es tomada en cuenta en estas posiciones ni decisiones de los comités y a la que se enfrentó de manera violenta y racista. Hablo de la Santa Cruz de campesinas, de campesinos, de interculturales, naciones indígenas originarias, obreros, obreras, familia gremial, transportistas, artesanos, comerciantes, adultos mayores, estudiantes, profesionales libres, personas con discapacidad y muchos otros sectores que realizaron un cabildo del pueblo cruceño trabajador por su derecho al trabajo y a la alimentación y cuyas voces han pretendido silenciarse e ignorarse por una lógica dictatorial de quien se oponía a lo que decía el Comité Interinstitucional era traidor o traidora a Santa Cruz y debería tener muerte civil. Pero no solo fueron sectores sociales y sindicales lo que se opusieron a este bloqueo forzoso, sino que miles de cruceñas y cruceños de clases medias que también enfrentaron la agresión e intimidación por expresar su postura. Así como muchos empresarios que desde un inicio se opusieron a esta medida. ¿De qué democracia y libertad hablan algunas personas cuando se busca callar violentamente las voces de otros y sin argumentos? Es importante reiterar que como gobierno nacional hemos insistido en reiteradas oportunidades en el camino del diálogo como el camino democrático para escucharnos y avanzar entre todos y todas en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias. Pero lamentablemente se insistió en este bloqueo forzoso en el departamento de Santa Cruz que en 36 días enlutó a la familia boliviana. Hubo cientos de heridos, una denuncia de violación grupal, graves agresiones a mujeres, a periodistas, a policías, vulneración a muchos derechos como el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la libre expresión y enormes daños a nuestra economía, superando los 1.200 millones de dólares en prédios económicos para el departamento de Santa Cruz. Lamentablemente, grupos radicales y delincuenciales generaron en Santa Cruz una escalada de violencia, quemaron la sede de los campesinos, saquearon la sede de la Central Obrera Departamental, violentaron otras sedes de organizaciones sociales, amenazaron a dirigentes y a sus familias, saquearon puestos de trabajo de la familia gremial, atacaron a transportistas y sus fuentes de trabajo. También se ha despedido de sus puestos de trabajo a quienes decían algo en contra del paro, incluyendo a una periodista muy conocida. Los pueblos indígenas de Santa Cruz han sufrido agresiones racistas y se han vulnerado muchos de sus derechos. Y, por supuesto, que los delitos que se han cometido no pueden quedar en la impunidad. Los procesos iniciados a nivel nacional e internacional deben sentar un precedente para que la violencia y el crimen no se normalice en nuestro país y para que nunca más una persona sea agredida y hasta asesinada por pensar distinto o ser distinto. Ante esta situación y quedando clara la falta de voluntad de diálogo por parte de algunas autoridades y la dirigencia cruceña y en base al trabajo técnico que realizó la Comisión Técnica en Trinidad, el pasado 12 de noviembre promulgamos promulgamos el Decreto Supremo 48-24 que establece la realización del Ceso de Población y Vivienda para el 23 de marzo del 2024 y la redistribución de recursos de coparticipación a partir de septiembre del mismo año. Como lo habíamos propuesto el pasado 21 de octubre los tiempos políticos exigen tomar decisiones sobre todo cuando las iniciativas de diálogo se agotan. Nunca se llegó a un acuerdo con el Comité Interinstitucional ni con el Comité Cívico de Santa Cruz ni con ninguna autoridad de la oposición para emitir nuestro decreto supremo ni definir el año del censo como lamentablemente lo han señalado algunas personas de nuestro propio instrumento. Intentos de diálogo hubo muchos para evitar dolor al pueblo cruceño pero siempre hubo algunas personas que truncaron que se arribe a puntos de encuentro por sus objetivos políticos. Y en este contexto surge desde la derecha el debate de una ley. La oposición presenta varios proyectos de ley todos ellos estableciendo el 2023 como el año del censo pero además atribuyéndose de manera inconstitucional varias competencias que son privativas del nivel central del Estado. Pretendían llevar el conflicto hacia la Asamblea Legislativa plurinacional mientras continuaba con el paro y varios actores de la oposición seguían impulsando a grupos delincuenciales para generar enfrentamientos y que con la pretendida muerte de muchas personas el conflicto se desborde. ante esta realidad diputadas y diputados de la bancada de Santa Cruz del Movimiento al Socialismo presentaron una propuesta de ley que no es una ley del censo porque a diferencia de los proyectos de ley de la oposición no nos quita atribuciones al órgano ejecutivo sobre la planificación de la ejecución de los censos oficiales. Para hablar sobre esta iniciativa legislativa me reuní con los dirigentes del Bloque Oriente conformado este bloque por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz la Federación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz las hermanas Bartolina Siza la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de Santa Cruz la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y el Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Santa Cruz ellos junto a trabajadoras y trabajadores la familia gremial transportistas son quienes más han padecido las consecuencias de este bloqueo forzoso son quienes mejor conocen la realidad de cada uno de sus territorios y quienes trabajan día a día por un mejor presente y futuro para el pueblo cruceño es gracias a su trabajo que hoy un plato de comida en las mesas es gracias a su trabajo a sus manos y a su sacrificio que crece la economía cruceña el movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos es el brazo político de las organizaciones sociales y la voz de las organizaciones sociales de Santa Cruz debía ser escuchada por lo tanto al momento de tomar una decisión sobre la ley ellos también se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados y con los jefes de bancada del MAS para hacer escuchar su posición que me dijo el bloque oriente si la ley no vulnera competencias de usted presidente estableciendo otra fecha de descenso distinta a la que se determinó mediante un decreto supremo y si no establece otra cosa de lo que está en la constitución política del estado respecto al órgano electoral y la distribución de escaños nosotros pedimos que se apruebe la ley porque queremos que se levante el paro queremos volver a la normalidad en Santa Cruz y que no haya más crímenes ni abusos porque es la vida del pueblo la que siempre se pierde y es la vida como va lo supremo lo que debemos cuidar frente a grupos fascistas racistas y radicales venga de donde vengan a quienes no les importa la vida del pueblo muchas y muchos dirigentes de organizaciones sociales me dijeron a nosotros si nos importa la vida así como el trabajo con el que nos ganamos el pan de cada día y la economía de las familias cruceñas especialmente de los más pobres y si esa norma propuesta por diputados del MAS y PSP ayuda a que retornemos a la normalidad y que volvamos a trabajar si una ley ayuda a que no haya más violencia y si además esta ley está en el marco de nuestra constitución política del estado hay que darle viabilidad prueba de lo acertado de esta acción es que cuando la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados el paro se levantó y quedaba claro que hasta ese momento ya la criminalidad que existía en muchos puntos de los bloqueos se les había salido de control la ley no era necesaria a nivel jurídico pero si ayudó a evitar un mayor desarmamiento de sangre abusos crímenes matonaje y en eso no se equivocaron muchos de nuestros dirigentes de las organizaciones sociales de Santa Cruz el bloqueo forzoso que se impuso al pueblo cruceño no solo fue una medida innecesaria sino absolutamente irresponsable con la vida y la economía de las familias cruceñas nos hubiéramos ahorrado muchos dolores angustias y pérdidas si estos sectores de la oposición hubieran actuado con madurez y verdadero amor a su pueblo si hubiesen escuchado y tomado en cuenta la propuesta que realizamos el 21 de octubre antes de que se inicie el llamado paro cívico no se sacrifica al pueblo por ambiciones políticas personales no es malo tener puntos de vista distintos sobre un determinado tema lo cuestionable es dejar de escuchar a la mayoría de nuestro país y sobre todo recurrir a la violencia para imponer sus puntos de vista dar plazos a otros departamentos para unirse a una medida que perjudicaba al pueblo amenazando con evaluar su relación con estos departamentos y hasta con el estado plurinacional de Bolivia es temerario y prepotente por decirlo menos pero además de democrático no tiene nada quiero agradecer la madurez de autoridades y sectores de otros departamentos que no se plegaron a la protesta desestabilizadora de algunos dirigentes de Santa Cruz y que actuaron con responsabilidad en relación a la vida y la economía del pueblo la política solo tiene sentido si está al servicio del pueblo y de los intereses más altos de nuestra patria cuando se marcha en dirección contraria tratando de instrumentalizar un tema técnico como es el censo para alcanzar objetivos políticos ocultos y oscuros la realidad concreta se encarga de poner al descubierto a los actores antidemocráticos y de frustrar sus planes como terminó sucediendo al final con paciencia y sin caer en la provocación con despliegue de los recursos del diálogo y con la firmeza en nuestros puntos de vista logramos derrotar los planes de pequeños sectores que pretendían generar en alianza estratégica convulsión social en nuestro país desestabilizar la democracia y si era posible acortar mi mandato presidencial puede que algunos duden de los planes golpistas que estaban en marcha pero había quienes decían que tumbarían a dos gobiernos del mismo partido en menos de tres años y eso es lo que hemos evitado con esto no quiero quitar valor a ciudadanas y ciudadanos que creyeron en sus dirigentes y la propuesta del censo dos mil veintitrés pero sería deshonesto no decirles que esa aspiración fue manipulada por un grupo que desde el principio sabía que no era posible lograr ese objetivo y que sólo los usó con fines distintos a los meramente cívicos y aquí es importante realizar varias precisiones la ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores no es una ley de la derecha es una ley propuesta por nuestros diputados del MAS y PSP que no vulnera competencias de nivel central del estado que respeta el decreto supremo que emitimos sobre el censo y que no dice nada más de lo que está establecido en nuestra constitución política del estado respecto al procedimiento para la distribución de escaños y que el órgano competente para trabajar la propuesta de ley es el electoral lo vuelvo a decir esta no es una ley del censo sino es una ley de aplicación de los resultados de población del censo sé que hay quienes quieren vernos fracasar de afuera y lamentablemente también algunos compañeros de adentro sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político pero quiero decirles que yo soy un militante más del movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato también quiero decirles que se equivocan que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para deslutar intereses de grupos y personas mis principios ideológicos y mis valores nunca se negocian mi conciencia no tiene precio y eso lo aprendí de mi madre tengo una familia y una vida profesional académica de donde vengo y a donde volveré con la frente en alto y con las manos limpias contra algunos asambleístas del MAS y PSP diputados y senadores hemos tenido una mirada distinta sobre la naturaleza de un conflicto y la forma de resolverlo pero eso no significa que seamos enemigos ni que tengamos horizontes políticos distintos como la justicia social debemos aprender a respetar otros criterios y a escucharnos la derecha fascista hace lista de traidores en Santa Cruz y es lamentable que algunas personas en nuestro instrumento político también elaboren listas de supuestos traidores la democracia interna debe ser profundizada y la unidad fortalecida evitar que se consume un golpe de estado que haya derramamiento de sangre del pueblo no es traición la vida es el valor supremo a cuidar y mientras esté como presidente haré todo lo que está en mis manos sin transar mis principios políticos e ideológicos para que no se derrame sangre del pueblo y con este fundamento promulgamos esta ley escuchando al pueblo tomando en cuenta los acuerdos del encuentro en Cochabamba el trabajo de la Comisión Técnica de Trinidad y manteniendo la palabra que les di a las organizaciones sociales el censo se llevará a cabo el 23 de marzo del 2024 porque es con todos ustedes con quienes me comprometí a mantenernos firme en la defensa de lo que técnicamente es correcto mi reconocimiento al pueblo trabajador sin su unidad compromiso y lucha no hubiera sido posible vencer los planes antidemocráticos que estaban en curso hermanas y hermanos seguiremos trabajando por nuestra patria y como lo dije el 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plinacional no me mueven ambiciones personales económicas ni de poder cumpliré con el mandato que me dio el pueblo boliviano al que me debo y a mi querido pueblo trabajador de Santa Cruz reconstruiremos todo aquello que fue destruido convencidos de que el amor al pueblo se demuestra con hechos con una gestión orientada a mejorar la calidad de vida de todas y todos no sembrando odio racismo violencia ni confrontación entre hermanas y hermanos en todos los ámbitos de la vida las acciones siempre dicen más que las palabras nuestro Estado Plinacional de Bolivia nos abraza a todas y todos de oriente a occidente de norte a sur y debemos trabajar por el vivir bien del pueblo sin dejar nadie atrás a ningún boliviano a ninguna boliviana a ninguna región a ningún departamento somos hijos e hijas de una sola patria tenemos todo para seguir creciendo con justicia social y llegar a nuestro bicentenario unidos y orgullosos de lo que somos muchas gracias 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 gracias